¡Para! ¿A dónde vas? ¡No te vas a escapar! ¿Qué está pasando? ¿Qué quieren de mí? No tenemos nada que ver contigo, pero tú te lo buscas. Él los envió, ¿verdad? ¡Ferhat Karayabey! No importa quién los envió. Ahora escúchame con mucha atención. Vas a portarte bien, ¿entiendes? ¿Qué pasa si no lo hago? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Cállate! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Estás bien, Zuna? Tranquila, por favor.